Y bueno a todos los que enterestáis, soy MrKorodien y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy os traigo un vídeo muy importante e informativo donde os voy a contar una cosa que ha implementado justamente el día de hoy Fall Guys para las próximas semanas Y no se sabe todavía si será temporal o definitivo Bueno gente, ahora estaréis viendo en pantalla el tweet que ha puesto Fall Guys hace unos 20 minutos más o menos que estoy grabando este vídeo Y básicamente os lo traduzco Estamos haciendo un pequeño experimento A partir de hoy el main show tendrá salas de espera de 40 jugadores en lugar de salas de espera de 60 jugadores Eh... ¿What? Es un cambio que me pita la cabeza la verdad Esto es temporal durante las próximas semanas mientras analizamos algunos números y recopilamos sus comentarios Háganos saber lo que piensas Realmente lo que están diciendo aquí es Vamos a meter esto, si a la gente le parece bien lo dejamos más tiempo Si a la gente no le gusta y recibimos muchas críticas lo quitamos Y es que no sé por qué lo harán No sé si lo harán por el hecho de que cuesta mucho a veces en algunas horas del día Llenar partidas de 60 personas Por ejemplo si jugáis en Europa Si entráis a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana en la madrugada Eh... no se puede jugar y quieres cambiarte de servidor y tienes que ir a América O a otro server a jugar porque no hay 60 personas Entonces no sé cuál será el motivo No sé si quieren hacer a lo mejor partidas más sencillas para todo el mundo para ganar También que haya menos gente para que puedas pasar más de ronda No tengo ni idea gente Quiero que pongáis por los comentarios gente si os parece bien este cambio Porque la verdad es que a mí me parece bastante raro Yo por el principio lo veo raro Y pienso que van a volver a las 60 personas Pero bueno veremos a ver gente Todo lo que queráis decir por ahí por los comentarios Lo que os parece y tal Póremelo por ahí abajo y os leo Y nada gente el día de hoy vamos a jugar una partida con las 40 personas En una lobby de show principal Vamos a ganar la partida Y pues dicho esto empezamos con el vídeo Vamos allá Eh eh se me ha olvidado una cosa gente Dejar un like Que se agradece mucho hombre un like Siempre hay que estar un like un like un like Nos vemos gente chao chao Adiós Vale gente primera ronda Fiebre medieval Vamos a darle caña Eh no sé exactamente Si serán menos pruebas las que se jueguen ahora Si serán más Eh bueno más no creo ¿no? Porque son menos personas Pero o sea Dios que vacío ¿no? Es esto en plan Hostia Es como que falta gente tío en la lobby Es súper raro Claro la lobby está hecha realmente para que quepan 60 personas clavadas ¿Sabes? Al principio de la primera ronda Entonces si hay menos es como que quedan huecos libres tío Y es súper raro gente Es muy raro Vale vamos allá Esto por aquí Yo creo que ahora será más fácil es ganar la partida Fuera coña Para pensar que cuanto menos gente hay Menos gente buena Hay también ¿Sabes? Ya no es lo mismo Encontrarte una partida con 60 personas Que con 40 Lógicamente Vale pues Primera ronda Speedrun GG's Y nada Vamos a la siguiente Va vamos allá Segunda prueba gente Leyendas del aro Madre mía que raro se me hace ¿no? Es como que me falta como una prueba tío Por ahí en medio Hostia Madre mía todo lo que hay allá atrás Bueno esto no llego Así que voy a ir directamente aquí Esto por aquí Esto para mí Subimos El dorado lo han pillado Va a aparecer otra vez el dorado A ver dónde Dorado Dorado Eh Mío Let's go Dios se ha clasificado uno súper rápido Cara Pilla el primer dorado Más uno suelto Lo malo es que yo pues he pillado He pillado uno suelto y un dorado Al revés Vale pues GG's gente Vamos a la siguiente prueba Vamos allá Siguiente prueba Flota flota Joder están tocando todas las pruebas Que duran 15 segundos En pasarse O sea Madre mía el vídeo va a durar Eh Menos dos minutos Va a durar el vídeo Bro Es que estoy más tiempo Mirando gente Que Pasar que yo jugando En la prueba Stop hombre Por favor Voy hablando antes de que empiece la prueba Para hacer tiempo O sea Para yo que sé Para poner un poco Algo mal Yo que sé El charla aún con vosotros Pim pam Ah Yo caigo aquí Mira Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bueno Son unos Unos treinta segundos ¿No? Quizá de prueba más o menos Lo que tarda en llegar al cien Si yo creo que unos Unos treinta segundos Perfecto Noventa Y se acabó Y ya está Y ahora pues a A ver a gente No jugar la prueba Durante un minuto y pico Ay dios mío Vamos Clasificar rápido Bien Vamos Vale Esta prueba al menos También realmente Es rápida de clasificar Pero el Si el círculo se mueve muchísimo A veces se tarda incluso más de un minuto Ahí en En pasar ¿Sabes? Así que Go Que por cierto A todo esto ¿Puede ser que ahora Con el cambio este De las cuarenta personas Se jueguen finales Con mucha menos gente? Porque Creo que estamos jugando Diez personas esto Clasificados seis Creo que sí ¿Eh? O sea Creo que ahora es como que Fuerzan ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me agarra uno? No entiendo nada Vale Vale Bien Seguí Ay Dios ¿Qué le pasa? ¿Al círculo? Va de lado a lado Vale Eh 51 Pasan solo seis personas Mejor nos eliminamos Tranquilamente Nah No creo que nos eliminemos ¡Oy, oy, oy! Que se va para atrás Madre mía Vale Corre 90 ¡Vamos! Top uno Hemos clasificado Los seis de golpe Tío Madre mía ¿Qué es esta fumada? Bro Hemos clasificado Los seis de golpe Tío Bueno pues Pues nada Eh Ahora ya final Supongo Ahora final Claro la cosa es Yo creo que con 40 personas Fuerzan A que hayan Las mismas pruebas Que antes con 60 Y claro Las finales ahora serán de De seis personas Como mucho O siete personas ¿Sabes? Ya no habrán finales de 15 O de 12 O tal Ah, no sé Es la primera partida que juego La verdad No tengo ni idea Pero parece que sí Vale Ha tocado hexagonía Grande Ha tocado hexagonía Grande Ha tocado hexagonía Grande Oye, está muy guapa La skin Esta de la linijera Este Es increíble Me encanta Vale Vale Bueno, o sea Son muy pocos O sea, realmente Que se queda alguien arriba En el amarillo Da igual Vale, estamos todos aquí Otra vez Vale Se ha caído eso Vale Ok Limpiamos por aquí Limpio aquí Y me quedo con esto Bueno Mira Hemos ganado la La parte lila Esta de aquí No está mal Saltamos de aquí Ahora de aquí Saltamos aquí atrás La gente va corriendo a full Porque básicamente No merece la pena A ver Hostia Hostia La zona de la derecha ¿No? ¿Qué? 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 Pero ¿Y esta zona? Vale Me quedo con el amarillo Oye Me estoy quedando con zonas muy buenas Ha muerto uno ya Somos cinco solo Me estoy quedando con zonas bastante buenas ¿Eh? Vale Hay mucha gente en el azul todavía Hay que mirar a ver Qué zona se queda la gente Y cuáles no Qué pena Si no llega a pasar ese tío El azul Buah Estaba ya viendo Dónde cortar Tío Vale A ver Realmente Ok Ese tío pasa ahí Se ha caído Al lila Uf Que me caigo Venimos a la zona azul de aquí No merece la pena caer tío Es que no merece la pena caer en ningún sitio realmente Vamos a intentar matar a este Buah Saltero en invisible Ok Eh Vale Vale Van a caer los dos aquí Así que me voy yo para este lado Rompo esto Vale Esos de ahí no pueden pasar aquí O sea Solo estamos Este y yo Si tiro a este Ay Si se llega a caer Bueno No está mal La zona que me he pillado No está mal Ahora lo importante Es que caigan todos al azul Que empiecen a romper rápido Uf Es que no hay nada roto tío Abajo Vale Lo importante Es que empiecen a romper Y es que somos tan pocos Que va a ser complicado ganar realmente Esto se va a decidir por lo que haga alguien realmente Ese tío rompiendo todo eso ¿Dónde me...? ¿Qué zona me quedo, gente? Vale Hay gente por aquí Este corta aquí Este lo mato Puede estar bien Esta zona Sí, 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 sí Podemos ganar con esto Yo creo ¿Cuánto le quedará al otro? Es que se ha muerto todo menos uno A lo mejor le queda mucho Vale, no O sí Puede pasar Yo creo Hacer todo esto El tío Qué cabrón El tío puede hacer Toda la zona esa O sea, puede cambiarse De lado ¿Qué hace? ¿What? El tío no podía ir Por todo ese camino de la derecha Que se veía azul Me pensaba que sí No sé A lo mejor me he fumado algo Y no podía Pero yo lo he visto Y he dicho Tiene un montón Tiene más que yo No sé A mí me ha parecido verlo A lo mejor el tío Lo ha liado que flipas Y no lo ha visto El camino Pero vamos Pero GG Se me hagan la partida Que es lo que cuenta GG Ganamos la partida Gente Con 40 personas La verdad es que Yo creo que puede ser Una forma bastante fácil De ganar partidas Estos días Porque hay mucha menos gente Y las finales son más fáciles De ganar Hay menos gente Y es más fácil Lógicamente Así que nada Dejad un like Que se agradece mucho En el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chau